No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarlos mal Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando hasta el otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la fiebre Brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mi Te niego, te busco Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Triste el milagro Triste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón No quiero No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido Que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El fuego que borre Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Pueden separarte Separarte De mi Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Te odio y te quiero Triste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Te odio y te quiero Te odio y te quiero Te odio y te quiero Y dices que no me quieres Y ayer te miré llorando Mientras yo estaba pensando Pensando en otras mujeres Y dices que no me quieres Sin sentir que estás mintiendo Por causa de mis quereres Siempre vivirás sufriendo Tiempo Yo te amo Sin embargo Con locura Y pienso Solamente En nuestro amor Te adoro Te adoro Te adoro Ciegamente Con dulzura Y lloro En las noches Por los dos Y dices Que no me quieres Y ayer te miré llorando Mientras yo estaba pensando 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 en otras mujeres Y digo Que no te quiero Sin saber Que estoy sufriendo Por tu cariño Me muero Aunque te siga mintiendo Mira Por esos mares La doliente ansiedad Que me fatiga Que me fatiga Mira Yo te idolatro Aun cuando tu desprecio Me castiga Cuanto la escarcha pinte Cuanto la escarcha pinte tu dolor Cuanto ya estés cansada De sufrir Yo tengo un corazón Para creerte El nido donde tú Podrás vivir Blanco diván Blanco diván de tu Aguantarán Tu exquisito abandono De mujer Yo te sabré Yo te sabré Besar Yo te sabré Querer Y yo haré palpitar Todo tu ser Blanco diván de tu Blanco diván de tu Aguantarán Tu exquisito abandono Tu exquisito abandono De mujer Tu exquisito abandono Yo te sabré Besar Yo te sabré Yo te sabré Querer Y yo haré palpitar Todo tu ser Me siento muy triste Pues sé Que te marchas Hacia una vida Que no es para ti Me da mucha pena Al ver Que tu cara Ya no se parece A la que conocí Así Que bien que me acuerdo De tus grandes ojos De esa tu sonrisa Que me diste a mi De ella solo quedan Los tristes despojos Que la ingrata vida Dejó para ti Piense que te marchas Yo no te detengo Pues sé que muy pronto Tendrás que volver Y cuando regreses Hallarás en mi alma Solo los recuerdos De tus dedos De un amor Me fue Bien sé que te marchas Yo no te detengo Pues sé que muy pronto Tendrás que volver Y cuando regreses Hallarás en mi alma Solo los recuerdos Y el amor Que fue Tendrás que volver Más cansado Confieso, cariño, que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso, cariño, te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen podrás convertirlas en dulce canción Confieso, cariño, que tú eres mi vida y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Confieso, cariño, que tú eres mi cielo y mi adoración Por eso, cariño, te llevo en el alma como una obsesión Las penas que existen podrás convertirlas en dulce canción Confieso, cariño, que tú eres mi vida y que eres el ángel, y que eres el ángel de mi salvación Cuando ya no me quieras No me finjas cariño, no me tengas piedad, atención, ni temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni riñeo, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturreando mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuché mis canciones ya viejas Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Sé que ya no me quieren, me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta que no tiene final Vagaré siempre, 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 partiré sin enojo Y mis labios inertes cantarán un madrigal Partiré canturreando mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuché mis canciones ya viejas Ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré Al salir a tu ventana, cuando lejos de ti esté Cuando salga el sol mañana, vida mía, dime qué haré El dolor que nos devora y el que nos mata los dos Es que al despuntar la aurora te daré el último adiós No hay un dolor más grande que la ausencia No hay un tormento igual al de perderte Si Dios mío, la tuya mi existencia ¿Quién podrá separarnos ni la muerte? ¿Quién podrá separarnos ni la muerte? No hay un dolor más grande que la ausencia No hay un dolor más grande que la ausencia No hay un tormento igual al de perderte Si Dios mío, la tuya mi existencia ¿Quién podrá separarnos ni la muerte? Sin saber que existías, te deseaba Antes de conocerte, te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos, me dije, son mi destino Y esos brazos morenos son mi normal Música El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos morenos son mi tocar Para olvidarte a ti Que no supiste comprender las ternuras de mi alma Es necesario recobrar la calma Que el corazón perdió cuando te fuiste Para olvidarte a ti Que aún me quieres A pesar de tu orgullo y tu sagravio Me embriagaré Sediento de placeré En la patana copa de otros labios Me embriagaré Sediento de placeré En la patana copa de otros labios Para olvidarte a ti Dos lágrimas Dos lágrimas Se rodaron De tus ojos Y tus lágrimas Las besaron Con amor Y acercándose A los míos Ruborosos Con un beso Con un beso Olvidamos El dolor Qué feliz Qué feliz Momento aquel Cuánto unidos en un beso Sin acordarnos del tiempo que fue Nuestro amor Nuestro amor volvió a nacer Qué feliz momento aquel Cuando amante entre mis brazos Hicimos de amor dos lazos Y dimos amanecer Qué feliz momento aquel Qué feliz momento aquel Cuando amante entre mis brazos Hicimos de amor dos lazos Hicimos de amor dos lazos Hicimos de amor dos lazos Hicimos amanecer Hicimos de amor dos lazos liedjes Hicimos de amor Vija Hicimos de amor Adiós amor, ahí te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, mi cierta mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tu Dios Adiós amor, ahí te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, mi cierta mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tuyo No pienses que volveré Más a tu lado Ya te he perdido la fe Y te he olvidado Adiós te digo, mi cierta mujer Adiós le digo, también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer Devuelvo a mí lo que antes fue tuyo Subtítulos por Juntos